Estoy infectado de tu amor Ya no me hace efecto el alcohol No tengo remedio, ya lo sé Solo espero no sentir el olor Sigo cayendo en este abismo Y no sé cuándo pararé Has debilitado mi razón Y ya no quiero parar esta infección Aún sigo muriéndome por ti Tu veneno me hace tan feliz Tu amor me rompió la cabeza Y no sé cuándo sanaré Y no sé cuándo sanaré Tu amor me rompió la cabeza Y no sé cuándo sanaré Si tienes que irte Vete ya No eches flores Y ya no me digas nada Y es que aún sigo infectado De tu amor Y ya no me hace efecto el alcohol Oh no Oh no Oh no